y aquí continuamos y con todo lo que ocurre lo que acontece en la ciudad de rosario que ya hemos sido vistos a nivel nacional y más allá también como si esto fuese zarajevo como lo vamos a hacer un musical un musical autóctono propio autogestivo con canciones nuestras basta de traer la cajita feliz de cosas del exterior cosas de afuera como dice pepe civil a la caja feliz del musical todo del exterior a toda la argentina hay un potencial increíble en el país y ni que hablar de todo el talento de la ciudad de rosario para hacer nuestros propios musicales y este precisamente es uno de los que habla propiamente de nuestra ciudad estamos aquí con sus protagonistas con su director está aquí jordi mente con nosotros junto con brunela alma nicolás para hablar acerca de todo lo que engloba y lo que atañe este espectáculo chicos como están bienvenidos a somos eco muchas gracias gracias por la invitación gracias por estar acá antes que nada ver cuénteme un poco sobre todo me vas a contar vos jordi que sos el autor de las canciones el director de esta obra de que va toda esta aventura porque tiene una trama por supuesto detrás así es bueno buenas tardes o el medio día cómo te va bueno partiendo de una idea shakespeariana más que nada digamos una burla shakespeariana tomamos esta idea de los dos bandos ahí va un romance estilo romeo y julieta west side story pero adaptado a rosario de qué manera paródico estamos parodiando tomando la ciudad de rosario también y está en neutro los personajes llaman emily elizabeth john frank esto también parodiando un poco estos doblajes que se hacían antiguamente y a las telenovelas también digamos que es una odisea criminal obviamente tomado desde la comedia pero la verdad fue un lindo laburo muchas risas escribiéndolo y creo que eso es algo muy importante de remarcar así es y ustedes como lo vienen llevando desde el escenario que les vibra internamente al cantar estas canciones a ponerse en la piel de estos personajes bueno contaros brunela y mi personaje la verdad me gusta mucho es como y ella está metida en un mundo inocente que en realidad a lo alrededor no lo es y como que está metida en su cabeza en algo y como que también va descubriendo que va pasando en toda la obra como en ciudad de rosario por realidad yo no soy de rosario voy a ciudad de rosario porque tengo un objetivo y es un personaje muy inocente que también me da mucha risa porque es muy gracioso que sea tan tonta por así decirlo sí pero por ahí nuestro personaje de otro lado están como más en la venganza en lo metido en lo malo y nadie y como lo lindo interpretar esto y las ganas y el esfuerzo y todo también es como de hablar y empezar a comunicar realmente lo que pasa desde el humor en lo que estábamos hablando un poco de los satíricos también claro mucho sátira pero es la realidad entonces eso creo que es lo que más impulsa y lo que a uno a mí me mueve hacerlo dios a mí me encanta principalmente me encanta trabajar con bueno nosotros conocimos estudiando en la escuela ambrosio morante en la facultad de teatro rosarina y con lucas el que falta también y es muy lindo trabajar con y bueno nos cruzamos con jordi y nos conocemos hace dos años dos años y bueno gracias por la oportunidad nosotros nos divertimos mucho en juego para nosotros nosotros bueno somos muy amigos y hacemos también de alguien muy cercano para no apoyar un poco y nos divertimos mucho jugamos mucho en escena aparte se nota que les apasiona eso es lo que lo que me resulta más movilizante y el desafío sobre todo el reto y el atrevimiento el coraje el valor de animarse a hiperbolizar algo que atañe la ciudad de rosario hay que meterse con las cosas que pasan en nuestra cotidianeidad más allá de traer todas esas hay proyectos que intentan ser titánicos faraónicos de shakes pierde jehov y todo eso porque no nos metemos con lo que pasa precisamente acá vos como lo fuiste abarcando jordi porque con todo lo que pasa en rosario tenés para hacer una saga de nueve temporadas prácticamente prácticamente bueno en principio intenté no irme vulgarmente hablando muy al pasto entonces dije bueno vamos a escribirlo como algo yéndome al pasto y luego vamos a ver claro y rebajando un poquito vamos volviendo a la gente a nosotros a nosotros estamos en otro proyecto juntos con jordi y nos dio el guión original digamos y era muy terrible si no hubiera sido por ellas hoy creo que todavía están pagando nuestra fianza estarían súper censurados y más gente iría a verla también pero ya no los nombres ya se saben los nombres ya se conocen yendo puntualmente a la música como fuiste voy a mí particularmente escribiendo estas canciones como como fluyó todo eso bueno primero iba escena por escena dije ok esta escena merita tal tipo de canción una romántica porque hay de todo el romance también hay baladas y si no te gustan las baladas no importa tenemos una canción de pop punk no te gusta no hay problema tenemos una batalla de rap también claro tenemos un abanico bastante amplio de género no puede faltar en rosario el tango por favor les pido de ninguna manera y una vez hecha ya esta lectura dije bueno qué tipo de canción iría en esta parte ok vamos a componer entonces entonces ahí estaba con el teclado o también con algunos programas de producción que ya venían con las instrumentales predeterminadas y una vez que ya tenía las canciones dije ok vamos a escribir la letra así fue como fluyó y de esta manera también me gustó mucho trabajar con los chicos en esta cuestión decir bueno a ver es muy monótona bueno variemos en esto en cuanto a los tonos en cuanto a los versos y demás nos quedó mucho contenido afuera este que se descartó muchos versos y demás que bueno si no quedaron fue porque había que darle lugar a estos versos que yo no le puse tanto entusiasmo tanta creatividad a las canciones porque dije vamos a ponerle más énfasis a la letra porque vos puede tener una muy linda canción pero si no dice nada es como pintar una casa sin tenerla armada entonces eso también lo puse en el texto dio bueno vayamos armando la casa pero no le metamos decorado si todavía no la pintamos claro a veces menos es más inclusive de querer compro una obra que muria a chopin o a strauss vamos a enfocarnos mucho más en el musical que también que no es nada fácil articularse en una obra musical es uno de los géneros más difíciles porque pueden saber actuar pero hay que cantar también hay que bailar son muchas las disciplinas las que se conjugan y transmitir también la historia y la esencia de ese personaje cómo lo fueron logrando los actores los que están en el escenario y a mí me costó un poco porque yo vengo mucho de actuar solo actuar yo no estaba muy en el rubro de cantar y bailar y ellos sí más porque bueno para la academia y demás nico yo estamos somos más de la rama de la comedia musical claro yo para nada y también bueno fue como un desafío personal de decir bueno lo hago igual me animo como al canto al baile obviamente con la ayuda de todos ellos y tendiendo como a ellos de equipo que son mis amigos también entonces fue todo estuvo bueno animarse ahí vamos a vos qué te fue pasando con todo eso brunella bueno a mí yo cuando me dijo su musical me quedé encantada y subí perdón que te interrumpa sin ella no hubiera pasado porque ella me dijo hay tendría que hacer un musical bueno siempre está escribiendo cosas de todo hicimos una audiovisual y hace cantidad de cosas y elijas un musical igual y cuando me contó sea que increíble y más siendo bueno somos cuatro los protagonistas y más con mis amigos que los amo y que me encanta todo esto yo me encantó en un principio que si me lo vi subía bonito que te fue pasando con todo esto yo a mí me gusta jugar mucho divertirme crear en base a lo que me permita el director mi canción es un poco repetitiva repite mucho lo mismo para que elizabeth entienda el plan que tiene frank y bueno jugar mucho encontrar otros matices para hacer más más fuerte en lo que quiero que entienda el espectador y elizabeth y creo que funcionó estoy muy contento por él con creces ahí vamos y ahora mientras estamos dialogando estamos escuchando de fondo un poco de la música de todo lo que es de todo lo que engloba todas estas canciones de este espectáculo musical cuáles son los temas que abarcan porque como ya dije en rosario tenés para hacer pasteles con un montón de cosas pero qué temas quisieron tocar puntualmente de la ciudad de rosario porque tenemos también la parte de la noche de la nocturnidad en día de día pasan cosas hermosas también hay muchas cuestiones que tocar entonces cómo fueron abarcando todo esto qué parte en donde particularmente lo metemos bueno fue un placer haber venido inseguridad en corrupción también venganza pero no podemos en el lugar mucho porque el tema más pesado y el tema pesado no podemos nombrarlo por eso necesitamos a la gente que va a que vaya y que la pase bien y un montón de cuestiones que también pueden ocurrir seguramente si alguien de mendoza lo ve también se va a sentir identificado seguro bueno es muy no es muy rosarín muy rosa yo creo que cualquiera que sea de acá se va a sentir identificado porque es algo que escuchamos todo el tiempo y que conocemos y que todos sabemos del tema que nos pasa también meterlo en una historia es como muy interesante y también está del amor como él como website story por ejemplo que son dos bandos distintos y uno se enamora y es como que y es una historia muy interesante y más siendo acá en rosario está pasando acá claro además es como esto lo lindo también es la risa de eso y que sean personajes y que sean personajes así tan paródicos y eso también como que nos salva mucho eso el bueno estamos contando esto en este contexto no se sientan tan identificados pero sí lo que tiene el texto que funciona bastante es que si bien está en neutro no me dejes aquí tiene muchos quiebres en rosarino esto como para decir ver nos lo tomamos nos lo tomamos en serio dentro de la comicidad es que la comicidad también es algo muy serio y todo el chiste todo chiste es un proceso también que brota según decía freud del inconsciente entonces se juega muchísimo la seriedad con la comicidad en cierres un poco esa cosa medio paradojal cuéntenme un poco de lo más insólito chicos empezamos contándome que seguramente lo más insólito que les ha ocurrido en el escenario o preparando esta obra eso es algo que necesito saber la última la última fue emily preparate porque estoy prendiendo motores no estamos en una escena y él en una parte se va y me tiró una frase que yo no le voy a estar súper triste y yo me empecé a reír y después nada me he visto reír en medio de la obra ahí ya con el público pero sí yo creo que todo es el ensayo siempre siempre nos amamos o nos queremos matar pasa mucho eso en los elencos siempre y además nosotros tenemos como esa confianza también estas dos últimas semanas nos estuvimos viendo todos los días cada uno con sus causas llegar a la noche y ponernos y ensayar y machacar un montón y bueno y eso ahí vamos, llevamos alma de lo más insólito que te ha pasado con este musical y bueno mi personaje me dejé hablar español España por ejemplo entonces empezando de ahí todo te diría porque bueno también tipo lo que logra ella porque ella habla así que es algo que lo vamos a dejar a que el espectador piense y todo y ella es la que tiene el tango y que canta ahí y bueno tampoco quiero contar tanto porque yo contaría todo a la obra y ya van a estar acá próximamente en una semana van a estar acá con una parte del musical en vivo cantando en vivo para nosotros aquí en Somos Ecos ya lo comprometemos así que que nos vamos a tener aquí y nosotros vamos a ir por supuesto a ver este espectáculo diganos cuándo dónde todo todos los sábados de junio a las 21 horas en la sala plate alta que está en Salta 1857 bueno entre Italia de Uruguay por el centro por acá por el centro exactamente todos los sábados de junio estamos ahora va a ser el 8 el 15 el 22 y el 29 la de noche está sold out sí bueno la de noche ya no hay más entradas o sea para esta semana ya no tenemos entradas está todo reventado para el 15 el 22 y el 29 de junio de hecho quedan pocas entradas así que yo yo personalmente me apuraría vayan corriendo a comprar las entradas en donde chicos dónde las podemos adquirir eh por el whatsapp el instagram lo pueden hablar por ahí ciudaderosario.musical ciudaderosario.musical no es ciudad de sino ciudad de si igual si los riven va a aparecer si seguro ciudad de rosario estuvimos pegando acá flyer por cerca del monumento y todo estuvimos con la presa pueden ver nuestro instagram si quieren si les interesa un poco más como son los personajes hacemos una breve descripción también si quieren ver alguna foto un elenco tan lindo si fabuloso y barrio pinto también chicos muchas gracias por haber venido ahí estaremos todos los sábados de junio entonces de junio allí en la sala platea alta una sala bellísima de la ciudad de rosario a bancar el teatro autogestivo independiente y emergente de la ciudad de rosario gracias por estar aquí gracias por la invitación ahí hablamos con nico con alma con brunelli con jordi de ciudad de rosario el musical ahí estaremos lo repito todos los sábados de junio en platea alta brevísima pausa brevísima pausa y con la música de este espectáculo nos vamos y volvemos en breve adiós 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 adiós